Televisa presenta Alborada Un tempestuoso drama que nos transporta a un pasado noble y sangriento De hombres y mujeres dispuestos a vivir en la mentira Por el honor de un apellido A sacrificar el amor En aras del prestigio Y tuve la mala suerte de tener a un demonio de suegra Que me metió en mi cama un infeliz y me hizo un hijo Don Luis Manrique Llarellano es un hombre cabal Un hombre de honor que llega a Santa Rita, Panamá En un simple viaje de negocios Sin sospechar que el destino le ha tendido una trampa Que cambiará su vida para siempre Luego en unos días, haga que amanezca muerto María Hipólita, la esposa de Antonio de Guzmán Sueña con que el cielo le conceda el milagro de ser madre Entonces, esta noche te espero Pero después de seis meses de casada Hipólita sigue siendo virgen Esta situación tiene a la madre de Antonio Doña Adelaida Al borde de la desesperación ¿Y qué puedo hacer si el maldito cuerpo no me responde? ¡Con tus inclinaciones me faldas! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué pecado tan grande he cometido! Ya que es imperativo que su nuera dé a luz para asegurar la herencia de Antonio Y para acallar los rumores de que su hijo no es un hombre viril Un golpe de suerte pone la solución en las manos de Adelaida En la persona de Luis Que guarda una extraordinaria semejanza con su hijo Antonio Tras haber escapado de la prisión donde fue injustamente encerrado Luis es capturado por un sirviente de Adelaida Y a cambio de su libertad Ella le propone que tome el lugar de Antonio en la cama de María Hipólita Por una noche Para hacerla concebir un hijo O embaraza a mi nuera O avisa a los guardias inmediatamente para que se lo lleve Él se indigna Pero finge aceptar Y su plan es huir por la ventana Pero la belleza de la mujer que le aguarda en un lecho de seducción e inocencia virginal Enciende su pasión En su momento de mayor dicha María Hipólita se derrumba Al saber que aquel apasionado amante No era su marido Sino un extraño sin rostro Enviado por Adelaida Está usted embarazada Al saberse embarazada Se niega a permitir que su hijo crezca en ese ambiente de crueldad y ambición Y huye con su doncella En mitad de la noche Decidida a encontrar al verdadero padre de su hijo Para exigirle su apellido Joven, con plata y seguramente de familia pudiera Y aunque me lleve años Me voy a encontrar Para María Hipólita El largo viaje que habrá de emprender Será el amanecer de una nueva vida Televisa se enorgullece en presentar Alborada Grabada en impactantes exteriores Que deleitan la vista Y nos transportan con veracidad A una época tan romántica como despiadada Cuando el destino de la mujer Tenía solo dos caminos La obediencia al hombre O la obediencia a Dios Además Diego es el conde de Guevara El jefe de nuestra familia Y merece respeto Doña Juana de Guevara Es una mujer soberbia y ambiciosa Para quien la llegada de Hipólita a México Amenaza con destruir el castillo de engaños Que ha construido para encubrir a Diego El actual conde de Guevara Y primo de Luis Basta no te permito que sigas insultando a Diego Ni a mi Se hará lo que se tiene que hacer y punto Tres años han pasado Tres años de penuria y dolor Para llegar a su destino A los brazos de su madre Pero el remanso de paz que María Hipólita esperaba Pronto se convierte en una vorágine de intrigas Y peligro para ella y para su hijo Y tendrá que enfrentar sola la feroz persecución de Doña Juana El cruel rechazo de la sociedad Y el asedio de Diego Mientras Luis Atrapado en un matrimonio estéril Debe acallar sus sentimientos por la mujer que ahora sabe que ama María Hipólita Convencido de que ella solo puede sentir odio y desprecio Por aquel desconocido que En una inolvidable noche de amor Pasión Y mentiras La hizo mujer El futuro es incierto La larga noche del alma Parece no tener fin En medio de la oscuridad María Hipólita y Luis Esperan con ansia la llegada de una nueva esperanza Esperanza De una nueva Alborada De una cosa quiero que estés segura No te voy a abandonar Quiero vivir contigo Cuidar de ti y de tu hijo Como sea, donde sea Y de la manera que la vida me lo permita Dios te oiga Después de 180 capítulos Nueve meses de grabación Y cuatro meses de estar al aire Alborada es ya una de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión en México Tuve la mala suerte de tener a un demonio de suegra que me metió en mi cama un infeliz y me hizo un hijo Pero si Luis por la razón que sea descubre que el verdadero conde de Guevara es él Tú y yo madre Nos vamos a la horca Mi madre sabe que el niño es mío ¿Pero por qué no me lo dice? ¿Usted tiene hijos fuera del matrimonio? Sí Uno Una novela de época en la que se cuidaron con precisión milimétrica todos y cada uno de los detalles La escenografía, el vestuario, los peinados Desde la forma del maquillaje hasta el lenguaje corporal de los protagonistas y de los antagonistas Por supuesto Está claro que don Luis no debe salir vivo de aquí ¿Don Luis Manrique y Arellano? Sí, sí, soy yo Queda usted arrestado por el asesinato de don Facundo Pérez Pacheco Vecino de este poblado de Santa Rita Ofrece dinero, subornar al guasil, al carcelero, a la maldita guarnición si es preciso Pero yo mañana quiero estar en este barco y largarme de aquí Con una producción exigente y escrupulosa Alborada tuvo locaciones desde Los Ángeles, California hasta Xochimilco Y es que para recrear una historia en esa fábrica de sueños Trabajan guionistas, adaptadores, directores de escena, investigadores y diseñadores de vestuario Historiadores, urbanistas, escenógrafos Una producción selecta de más de 300 personas profesionales en cada uno de sus ámbitos Cada una dedicada todo el tiempo a un aspecto de la producción Hacer una sola toma o una sola secuencia implica el trabajo de iluminadores, ingenieros de sonido, ambientadores, estilistas, modistos, productores Y al momento en que suena la pizarra, el trabajo profesional es de actores y de actrices Alborada es una de las producciones de época más cuidadas de la historia de las telenovelas Se eligieron paisajes, climas, estudiaron horas de luz, de sombra, lenguajes e incluso de lenguaje corporal Actitudes y gestos Un trabajo incansable detrás de cámaras que solo se ve hasta que la voz, la voz del productor, dice Corte y queda Y lo que queda, es dicho por millones de televidentes, pero también por los más exigentes críticos Es un trabajo en todos los órdenes, de verdad, impresionante, excepcional En Alborada, desde la selección de los actores y las actrices, los protagonistas, los actores secundarios, los actores de reparto Todos trabajaron con una fuerza expresiva extraordinaria, de forma magistral ¡Viva la libertad! ¡Viva!